hola gente el día de hoy les traigo un vídeo muy especial para mí ya que estamos en el mes de octubre y como ustedes saben todo el mes de octubre para mí es el mes de halloween también aquí en méxico celebramos el día de muertos entonces tengo algunas decoraciones del día de muertos también en el vídeo de hoy como ya vieron en el título van a estar haciendo un journal with me de temática de halloween pero me alegra mencionarles que este vídeo está patrocinado por wonder share primero les voy a estar hablando de este programa les voy a hablar de dos este ya lo he promocionado antes en mi canal que es pdf element esta es una aplicación ya sea para tu computadora y también está para ios y android disponible y tiene todas las funciones es una aplicación para poder editar pdf es aquí como pueden ver pueden cambiar el texto le pueden poner una tipo de letra diferente pueden manipular las imágenes agregarle texto agregarle imágenes la verdad es que está muy fácil de utilizar y mi opción favorita es esta que se llama markup que trae varias herramientas que ustedes pueden utilizar para su documento como subrayar pueden subrayar de diferentes colores aquí yo más o menos les estoy enseñando subrayando con un como verde turquesa y un amarillo también está una opción de un lapicito donde pueden ustedes dibujar manualmente cositas ahí me salió chueco porque lo hice con el mouse y también pueden seleccionar ciertas partes del texto y agregar anotaciones sobre el apunte igual si están revisando algo como que poner algo como que claves para que ustedes se acuerden y una de mis opciones favoritas es esta que se llama sticky note sale el nombre del usuario de la persona que lo esté editando el documento y pueden poner anotaciones como que palabras claves y cosas así y ahora les voy a estar hablando de una aplicación nueva de la que no les he hablado antes que se llama y draw max que es para hacer diagramas aquí como pueden ver hay muchísimas plantillas que ustedes pueden utilizar están divididas por categorías yo escogí esta plantilla y les voy a estar haciendo un pequeño apunte de halloween como que un pequeño diagrama con información sobre halloween terminé haciéndolo en inglés yo estudié en eeuu varios años muchas personas me preguntan que si porque hago mis apuntes en inglés pero la verdad es que así me siento un poquito más cómoda aquí cambié la imagen este porque quedaba mejor con información es imagen ustedes pueden buscar imágenes diferentes le pueden cambiar el color al diagrama pueden cambiar el tamaño pueden moverle muchísimas cosas y así fue como quedó mi apunte al final la verdad esta es una de las ideas de lo que ustedes pueden hacer utilizando los softwares de wondershare pero ahí no acaba hay todavía más y les voy a enseñar cómo hacer un apunte a mano les voy a dar una idea chiquita para que se puedan inspirar porque wondershare el día de hoy nos trae una convocatoria a un concurso de dibujar una carta con temática del día de los muertos o halloween este concurso será llevado a cabo en su sitio en la descripción les dejo toda la información para que puedan participar y les explico poquito a los usuarios se les va a ofrecer un cupón del software el cupón y el link para que ustedes puedan participar en este concurso van a estar en la descripción los ganadores serán las personas que tengan más likes y ustedes estarán pensando que podemos ganar bueno pues van a poder ganar dinero o una licencia del software para pdf element o idramax entonces los invito muchísimo a participar como les digo todo va a estar en la descripción y ahora les voy a explicar el proceso de cómo hice yo mi apunte espero que mi vídeo les dé ideas de cómo hacer su carta ya sea en físico o digital como pueden ver ahí hice una ilustración de un gatito con los lápices de acuarela pero la verdad es que al final no quería hacer algo muy colorido me está gustando mucho regresar a mi estilo anterior de cuando hacía cosas a blanco y negro entonces me di la tarea de hacer un apunte minimalista de halloween a blanco y negro entonces aquí estoy con un karim haciendo un intento de lettering y con mi norino le puse pegamento a la parte de atrás y lo pegué aunque tenía que tener mucho cuidado con el karim porque tiende a manchar no sé si era el tipo de papel o qué onda pero manche mucho las hojas echa a perder como tres hojas al hacer este apunte y con la jelly roll blanca lo único que estoy haciendo es haciendo como que unas ramitas de un árbol seco así como para que se vea medio tenebroso y también le puse una lunita y alrededor como para simular la luz de la luna con una técnica de puntillismo le fui poniendo como que puntitos en degradación y después le dibujé dos murciélaguitos ahí estoy dibujando el primero y acá le puse otro en la parte de abajo no estaba muy segura de qué hacer pero me fui a pinter está dar mi inspiración y decidí que iba a ser como que una no es una barda es como con una un fence porque mi cerebro funciona en híbrido bueno le hice una un barandal ahí está la palabra le hice un barandal de madera y lo pinté todo con una pluma de gel blanca de pente el que me enviaron también de pv paper y le puse un gatito en la parte de arriba porque cuando se siento que es muy icónico de la temporada de halloween y del otro lado como les dije manche la hoja gracias al cari y si pues le puso una hojita encima como si fuera una un memo pad y pues ahora era hora de poner los logos de pdf element y dramax entonces esta es una técnica que me gusta utilizar mucho que es como si fuera usar papel carbón le pasas el lápiz por atrás y luego lo pegas donde quieres que se transfiera la imagen y con el lápiz le vuelves a pasar por encima y hagan de cuenta de que se pasa muy tenue entonces ya ustedes pueden trabajar con eso y pasarlo con un plumón encima o con cualquier cosa y pues aquí esa fue la técnica que utilicé para los dos logos que me quedaran bonitos porque no quería nada más imprimirlos y pegarlos quería que quedaran con la matemática de color y que se viera como que todo hecho a mano entonces aquí ya estoy terminando de poner los dos logos y era parte era hora de decorar la parte de arriba y no sabía muy bien qué hacer entonces le hice como un marquito y le puse una araña y como tenía una araña se me ocurrió que se iba a ver padre ponerle unas telarañas hice tres rayitas y entre cada de las rayitas le haces como una curvita y así es como te sale la telaraña la verdad se ve muy padre y está muy simple de hacer y ya estamos casi por terminar de hacer toda la decoración lo último que le puse fueron dos stickers de calaveritas de este libro de stickers que conseguí en target creo que hace como dos años y casi no lo he usado lo compré para mis pen pals y por último este dibujé un dulcecito de esos que son como maizitos de azúcar en inglés les llaman candy corn en español no soy muy segura de cómo son y pues volví a utilizar mis lápices de color de acuarela acuareleables más bien y pues aquí estoy pintándolos y ahorita van a ver que con el pincelito le di una pasada para que diera el efecto de la acuarela una vez que ya se había secado la ilustración lo remarqué con un rotulador y ya la pegué a mi apunte y pues ya me iba a poner a trabajar en el texto de la ilustración con un marcador este puse que era mi época favorita y después con una pluma muji le agregué como que una sombrita y pues ya me puse a escribir algunas de las razones de por qué me gusta tanto halloween no sé a mí me encanta dar dulces desde que empecé a trabajar siempre dulces le pueden poner pausa si quieren leer mi apunte pero qué pena y una vez que terminé nada más le agregue algunos detalles y no quería parar ahí entonces ya yo creí que ya había terminado mi apunte y lo voy a poner en mi agenda y todo aquí ya le estoy quitando los tepecitos pero dije yo como que le hace falta algo entonces tomé una de las hojitas y en la parte de atrás dibujé este las cosas que voy a estar utilizando para lo que hubiera sido mi disfraz de este año de halloween si es que no estuviéramos en pandemia y pudiéramos salir la verdad es que me voy a disfrazar si les quiero subir una foto pero me voy a disfrazar de daenerys targaryen entonces dibujé la peluca dibujé este dragoncito que compré en walmart que te lo puedes poner en el hombro la verdad es que cuando lo encontré dije yo oh my god es perfecto para lo que lo quiero y por último es el año pasado me regalaron un vestido de una página que sea como que vestidos de novia y así creo que el vestido que conseguí es un vestido de novia pero en cuanto lo vi dije yo ese vestido se ve súper como lo que usaba daenerys entonces ya al final remarqué todo con un rotulador y después como sentía que se veía un poquito simple le di una pasada por los bordes con un marcador un poquito más grueso que es este este es de punta pincel es uno de mis marcadores favoritos y se me hace que le agregué un detalle que hacía que resaltara más la imagen que se viera un poquito más padre entonces me gustó mucho esta técnica que utilicé y por último con el mismo karim que usé ahorita le voy a poner este el título que es mi disfraz y este con un karim gris le voy a poner que es de daenerys ahí pueden ver que cambió un poquito la iluminación pero es porque abrí la ventana ya se me estaba terminando la luz y pues esto fue lo último que le iba a hacer a mi apunte pero una vez que ya había terminado con el título se me hacía que le hacía falta algo a las letras entonces le volví a hacer esa sombrita que siempre le hago a todas las letras con un rotulador en vez de con una pluma muy y me gustó mucho cómo quedó el resultado final siento yo que esta fue mi página favorita y si eso fue todo por el apunte ya nada más nos falta ponerlo ahora sí en la libreta y como pueden ver que había hecho otra cosa después de esto entonces quedó perfecto y pues este fue el apunte que decidí hacer espero que les haya gustado a mí la verdad me gustó mucho el resultado final si batallé un poquito al principio con la inspiración pero al el resultado final como les digo me gustó bastante muchísimas gracias a wonder share por haber patrocinado este vídeo y darme la oportunidad de crear algo para ustedes si quieren una imagen más detallada de mi apunte esta va a estar disponible en mi instagram en la descripción les dejo el enlace para que vayan a verlo y no se olviden de participar en el concurso ya que podrán ganar hasta 300 dólares si les gustó el vídeo no olviden de darle me gusta y suscribirse aquí abajo si son nuevos al canal si tienen cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios pero igual todo va a estar disponible en la cajita de la descripción y entonces sí nos vemos hasta la próxima